Rockstar Games acaba de publicar esta foto, esto es ni más ni menos que el primer teaser del nuevo GTA Este teaser solo es una imagen pero ya nos han citado para ver el primer trailer el día 5 de diciembre a las 9 AMET Que en España serían las 3 de la tarde, es decir las 15 horas Ahí ya nos desvelarán el nombre final del juego y evidentemente estaremos en directo ese día a esa hora reaccionando por primera vez al nuevo GTA VI Pero como crees que se llamará realmente este juego, que veremos en este trailer, no sabemos nada y Dios mío me muero de hype